Es jueves de la séptima semana de Pascua, estamos en la novena de Pentecostés. Este sábado nosotros aquí en la parroquia, después de la misa de siete a las ocho y media más menos, tendremos la vigila de Pentecostés con adoración al Santísimo, música, enseñanza, alabanza, para recordar la vida del Espíritu Santo. Te invitamos pues este sábado. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemple mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté con ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Con este Evangelio de hoy, terminamos todo ese grande discurso que hemos estado leyendo por al menos dos semanas, desde el capítulo 13 al 17 del Evangelio de San Juan. El grande discurso de despedida, que está en el contexto de la última cena, cuando Jesús daba los pies a sus discípulos y empieza su grande discurso de despedida, y termina el capítulo 17, que hemos leído antier, ayer y hoy, que es el capítulo 17, que es la oración sacerdotal de Jesús. Y esta oración de hoy sería para leerla, para meditarla, para endulzarse la boca, cuando te sientas triste, afligido, deprimido, frustrado, amargado. Lee este pasaje de hoy, al final de cuentas, varios elementos de recuperar. Primero, Jesús pide por sus discípulos, por los discípulos de ayer, los que estuvieron con él, los doce, por los discípulos de antier, pero también por nosotros, hoy. Jesús pide por ti, Jesús pide por mí, por aquellos que hemos creído en su palabra. ¿Y para qué pide? Porque Jesús insiste mucho en la unidad, que sean uno como él en el Padre. El modelo de la unidad no es el modelo de nosotros, los seres humanos, que buscamos estar unidos. Juntos, unidos, jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, dice el dicho. Pero hay una unidad mucho más fuerte, mucho más fuerte que la unidad de raza, de cultura, de lengua, de color de la piel. Es la unidad de la fe, la unidad en Dios. Porque Dios es uno, es que estamos en el credo, un solo Dios verdadero, tres personas distintas al final de cuentas. Y en ellos es una unidad que no hay división, no hay absorción del uno en el otro, no hay uniformidad, sino una unidad dentro de la Santísima Trinidad, una comunión perfecta. Y esa comunión, esa unión entre nosotros, los seres humanos, tiene que estar basada y tiene que venir de la unión del Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. Él es la fuente de la unidad y el modelo, y a eso tendremos que luchar. Cuanto más nos acercamos al Señor, más buscamos la unidad y vemos que todo lo demás son accidentes de la historia. El color de la piel, donde nació uno, la lengua que uno da, son accidentes de la historia. Hay una unidad más perfecta que es nuestra común humanidad. Somos seres humanos hasta el final de cuentas. Ahora, es esa unidad que debemos luchar. Ante un mundo que crea y genera tantas divisiones, tantos egoísmos, tantos pleitos. Ayer celebramos, no lo celebramos, recordamos, ayer 24 de mayo, la matanza de Ufalde de hace un año, donde murieron 19 niños y dos maestros. Y en vez de estar unidos, se han desunido más por la cuestión, ¿debemos tener armas o no tenemos que tener armas? Lo que se hizo estuvo bien o estuvo mal. Y miren, la división, la división, al final de cuentas, viene del chamuco al final de cuentas. Ahora, en esa unidad el mundo va a reconocer quién somos nosotros. Porque vamos, primero somos cristianos de ser mexicanos, ser guatemaltecos, ser salvadoreños, sea lo que sea. Primero somos cristianos. Ahora, segunda cosa, Jesús quiere que estemos con él. Dice, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado. Jesús dice, que se descomiende que me vaya a preparar su lugar. ¿Te has puesto a pensar? El cielo es nuestra verdadera casa y Jesús está allí preparándonos. En la solidaridad de la ascensión del Señor, recordamos que Jesús llevó nuestra humanidad hacia el cielo. Donde un día, este cuerpo, este cuerpo que tengo, este cuerpo que me puedo pellizcar, estará en el cielo. Porque Jesús nos quiere llevar allá, al final de cuentas. Porque Jesús nos ama, al final de cuentas. Ahora, Jesús finalmente nos da a conocer quién es el Padre. Y nos da a conocer cuánto el Padre ama a su Hijo. Y cuánto el Padre nos ama a nosotros. Date cuenta de esto. Nos ama con un amor intenso. Por lo tanto, recuérdate, es la unidad a la que Jesús nos llama. En nuestra casa es el cielo, quiere que estemos allá. Y Jesús nos ama con un amor intenso. Y el Padre nos ama infinitamente. Tanto muy Dios al mundo que nos da su propio Hijo. Así es que, recuérdate de eso. Hoy es Jueves, Eucarístico. Ve a misa sobre todo. Y ve para que comulgues. Y también, la Adoración del Santísimo, desde las ocho y media de la mañana hasta las décima de la tarde. Ven, te esperamos. Y estamos en la novena del Pentecostés. Decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado. Y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de los fieles con la luz de tu Espíritu. Haz que ese mismo Espíritu nos haga gozar del bien. Y nos llene el gozo de tus consuelos divinos. Para Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga, te muestra en su rostro y de su paz. Oye siempre. Amén.